¿Será que me duele? Rapidísimo Vamos a ver Ah ya Es un piquito No dolió, ¿verdad? No, no me dolió Soy un pillo buena gente Queridos aficionados y aficionadas de MySports ¿Cómo están? Soy Maite Montalvo Bienvenidos a este video Porque sí, estoy en el Gonzalo Pozo Ripalda Para poder vivir el Superclásico Vamos a estar en una nueva aventura Donde les voy a contar Cómo es la nueva normalidad del fútbol en Ecuador No hay públicos, hay protocolos Les hicimos la prueba rápida Así que estamos listos para vivir Lo que será este partido entre AUCAS y Liga ¿Me acompañan? ¡Vamos! Amigos, miren estos aficionados de MySports Esta es la famosa prueba rápida Y ya estamos a punto de que nos hagan Primero tuvimos que hacer una fila Para confirmar nuestro registro Como acá está la policía Y después Pues si hacemos la fila una vez confirmado Antes de tener nuestras credenciales de Liga Pro Que pueden ver Justo aquí Acá es donde nos van a hacer La famosa prueba rápida, amigos Así que Estamos esperando Quedan ya poquitos puestos Esperamos que no va a doler Si el resultado será positivo o negativo Y a cada poquito Acompáñenme ¿Algunos centímetros más tarde? Vamos a sacar una gota de sangre Para hacerle sufrir Perfecto A ver, vamos a ver Lo colocamos al reactivo Y Te esperamos 10 minutitos Y vemos el resultado ¿Será que me duele? Rapidísimo Vamos a ver Ah, ya Es un piquito No dolió, ¿verdad? Ya No, no me dolió Soy un pillo buena gente Entonces ahí está Y ahí toma ¿Qué pasó? Se Revolta Y ahí está justamente como recolectando ¿Listo? ¿Ya? Ok Con eso ya estamos entonces ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? En 10 minutos le doy su resultado Ya Gracias Un saludo ahí a la cámara Hola Gracias Veamos qué tal nos va Unos momentos después Hola amigos de Maya Sports Estamos esperando nuestro resultado De la prueba rápida Y cayó una granizada Nos tuvimos que venir al automóvil Para poder protegernos de la lluvia No sabemos qué iba a pasar En este partido del superclásico Por lo pronto el tiempo no estaría Y el clima tampoco a nuestro favor Pero vamos a enseñarles todas las aventuras Cuando llega el bus de Liga Cuando llega el bus de Laucas Cómo se vive un superclásico sin público Quién será el ganador Pero siempre esperando Con todos los protocolos de seguridad Así que ya está pasando por fin la lluvia Ya les enseñé algunas tomas de lo que estaba sucediendo En el sur de la capital En las afueras del Gonzalo Pozo Ripalda Así que vamos a esperar Ya estar acreditados Y continuamos con este video Muy bien El resultado de la prueba fue negativo Y tenemos ya la credencial para ir al estadio Un clásico entre Liga y Aucas Con más de 70 años de historia Y vemos ya la llegada de los orientales Y los salvos de Pablo Repeto Nosotros ya vamos a ingresar El Gonzalo Pozo Ripalda Para vivir más detalles Previo al partido Hola amigos Ya estamos dentro de Liga y Aucas El Gonzalo Pozo Ripalda Como pueden ver Aquí hay los protocolos de bioseguridad Que se deben cumplir Para poder entrar al estadio Y ya estamos aquí listos para ingresar ¿Quieren ver la cancha? Vamos A ver Así es Y nos vamos a poner el colo igual en la otra mano Y ya estamos aquí Así es amigos Como luchar Gonzalo Pozo Ripalda No hay hinchas Este primer super clásico del 2020 Que se va a vivir sin hinchada Ahí está ya la gente de Liga Que ya vieron ustedes la llegada del equipo Y aquí está también el famoso marcador Y han puesto acá Justamente representando a la hinchada de Aucas Algunas de sus banderas Pero esto suele estar repleto Les voy a dejar una fotografía Acá arriba son las cabinas de prensa Como saben este estadio Relativamente No ha tenido tampoco su mantenimiento Pueden ver por acá La cancha Desde el lugar donde estamos viendo No se ve absolutamente mal Se ve aceptable Pero vamos a ir viendo Qué tal está en el juego Así que Aquí está Gonzalo Pozo Ripalda Queridos amigos Sigamos Estamos justamente en el sur En la ciudad de Quito En el sector de Chillo Gallo Y este estadio fue inaugurado En 1994 Y lleva el nombre De un jugador emblemático Del Aucas Conocido también Como la Caldera del Sur Y tiene una capacidad Para 18 mil espectadores Miren amigos Apenas ingresamos Al Gonzalo Pozo Ripalda Bueno aunque no hay hinchada Se han puesto la señalización De prohibido sentarse De igual manera Aquí está La banda de peligro Y en cada entrada Tenemos a una persona Con alcohol Representativa de Aucas Que te está ofreciendo Siempre ponerte gel O también rociarte Y aquí está también Algunas personas Muy poquitas Los de prensa Los que han venido acá Para poder reportear el partido Ya los equipos Están alistándose Están ya preparándose En pocos minutos Para hacer también Los trabajos precompetitivos Entonces eso es lo que Podemos ver también En cuanto a la pandemia Eso es lo que encontramos De nuevo A las personas En cada entrada Y también esta Señalización de peligro Que divide por zonas Los graderíos Así que vamos a seguir Descubriendo más lugares Con ustedes Para el equipo De las 3 M Les voy a enseñar Un poco de cómo luce El Gonzalo Pozo Ripalda Para toda la gente De prensa Entonces Aquí justamente Son algunas de las cabinas Como les iba comentando Si hay estos protocolos Para los periodistas Para que lo vean por acá Aquí nos hablan Sobre el distanciamiento Social También sobre Las disposiciones De bioseguridad Como lo pueden ver Por acá Entonces Si hay algún tipo De señalización Y ojo Acá también Les voy a enseñar Tienes Justamente Los lugares De entrada Y de salida O sea Como que todo Puede ir En una sola dirección Y ahora les voy a enseñar Cómo luce Una cabina de prensa Dentro del estadio Gonzalo Pozo Ripalda Bienvenidos amigos A la cabina 21 De Gonzalo Pozo Ripalda Y justamente Esta es La cabina de la red Que también era conocida Como jornadas deportivas Y aquí también Es donde se puede vivir El fútbol de la mejor manera La red La 102.1 Que es también El medio de comunicación Donde yo estoy Aquí está uno de sus periodistas Alistando todo esto Y aquí está Andrés Bellavarín Que ya se está conectando Ya saben que ahora Las cosas cambiaron Tenemos siempre esta consola ¿No? Donde se conectan Los micrófonos En general Y obviamente Ahora con la nueva tecnología Que es a través Del internet Con la computadora Entonces ahí está ya conectado El micrófono Y van a hacer ya las pruebas Para empezar también Con la transmisión Entonces así más o menos Luce para todos ustedes Una cabina de Gonzalo Pozo Ripalda Una vista privilegiada Como ya lo pueden ver Para justamente Locutar el fútbol Y ahora en esta época De pandemia Simplemente dos periodistas Pueden estar dentro del lugar Aquí también tenemos Un lugar para que se sienten Ya saben que a veces En las cabinas Los periodistas compartían Y hacían diferentes cosas Entonces aquí Les muestro como luce Una cabina En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda Nos alistamos para la transmisión Y los esenciales Son siempre tener una radio Yo tengo un Walkman Que fue heredado por mi papá Y nunca me falla Luego vamos con lo más importante Anotar las alineaciones Yo las pongo en filas Separando en posiciones Ya sea defensa Medio campo Volantes y delanteros Y abajo siempre los suplentes Así ya estamos listos amigos Micrófonos probados Alineaciones Anotadas Termo de agua E inicia el partido Justo debajo de nuestra cabina Se ubicaron los suplentes De Aukas Con todas las medidas De bioseguridad Y vivimos el partido Muy cerquita a ellos No les mostraré imágenes De este encuentro Ya que son derechos Exclusivos de Gol TV Así que les voy a contar Algunos detalles Como saben Este superclásico Se lo llevó Aukas A los 3 minutos de juego Anotó Sergio López Con un remate de derecha En el borde Del área chica Gabarini no pudo Con ese remate potente Y Liga no reaccionó A los 24 minutos Se anotó ya El segundo gol Por parte de Richard Mina Ecuatoriano de 21 años Que anotaba su primer gol En un superclásico Johan Julio Salió expulsado Con una roja directa Y Aukas se aventajó De aquello Y sin más acciones De peligro Se terminó el primer tiempo Ya en los segundos 45 minutos Aukas estuvo ordenado Y Liga no logró Encontrar espacios Para descontar Los orientales Prefirieron esperar a Liga Para recuperar el balón E intentar aumentar El marcador Nosotros vivimos Con una emoción única Desde la cabina La victoria De los orientales 2 a 0 Por el superclásico El primero Sin hinchada Y de este 2020 Quiero leerlos En los comentarios Con más detalles Aquí en MySports Muchísimas gracias Muchísimas gracias Queridos aficionados De MySports Por quedarse aquí Hasta este momento Aquí en el video Como saben En el superclásico Capitalino En esta ocasión Se lo llevó Aukas Gracias por siempre Y gracias por siempre Quedarse aquí En MySports Así que nos volvemos A reencontrar En otro video No se olviden De comentar Dar like Y también Suscribirse A este canal Nos vemos Hasta la próxima No se olviden